ok mi gente hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo para enseñarles cómo reparar una secadora como ésta que tenemos aquí marca general eléctrica como ésta que tenemos aquí de este estilo el problema que estamos teniendo con esta secadora es que no está calentando entonces vamos a arreglar los pasos como ustedes pueden ver la prendemos da vuelta y todo prende la vuelta pero no calienta uno de los primeros pasos que tú vas a hacer para antes de desarmar la secadora es revisar la corriente vamos a confirmar que la corriente esté que tengamos 240 voltios ya que las secadoras trabajan con 240 voltios la puedes revisar de la parte de allá del outlet pero la recomendación es que la revisemos de la conexión de aquí vamos a cerrar este tornillo negro que está acá solo el tornillo negro el verde no la secadora continúa conectada y con un medidor de corriente con un medidor de corriente como este que tenemos aquí vamos a seleccionar la opción de voltios en el caso de este medidor tenemos 2b vamos a usar la vez que sólo tiene una culebrita la vez que tiene una rayita constante y una intermitente esa vez es para corrientes de los carros la vez que sólo tiene la raíz como culebrita es la vez que se usa para la corriente de las casas que quiere decir que para corriente alterna que es la de las casas y la otra vez para corriente directa que es para los carros entonces seleccionamos la ve ahí y vamos a revisar con el medidor poniendo una punta del medidor del negra en la parte de abajo en el tornillo de afuera y el otro en otro tornillo de arriba donde está el cable rojo y negro y el medidor los tiene que marcar 240 voltios y no marcar a 240 245 o 250 máximo si se eleva más de 250 quiere decir que hay un problema y puede dañarte tu secadora pero eso no va a ser el problema porque no caliente que esté elevado el voltaje solamente el problema que va a ser que no caliente es que te marque 120 o que no te marque nada los dos tornillos de afuera te tienen que marcar 240 o 250 un tornillo de afuera con el de en medio te tiene que marcar 120 como tú puedes ver ahí el medidor y si ponemos el tornillo del medio con el otro de afuera te tiene que marcar 120 también en 122 123 está bien pero entre los dos tornillos de afuera tiene que ser 240 voltios o 250 si sólo te marca 120 o no te marca nada con los dos tornillos de afuera hay un problema de corriente y no es un problema de la secadora así que nosotros ya confirmamos de que no tenemos un problema de corriente que la corriente está bien yo una vez que confirma puedes desconectarla para trabajar en ella y le ponemos la tapadera de una sola vez ya que no vamos a revisar más aquí porque no puede ser otro problema porque no tenemos ninguna otra cosa algunos tienen unos unos fusibles aquí pero ésta no tiene ningún fusible así que no tiene ningún problema aquí vamos entonces a revisar el sistema de calentamiento de la secadora recuerden que el problema que estamos teniendo es que no calienta en este caso hay algún otro vídeo que les hemos grabado porque no aprendan o algo que pero esto será un problema común un problema que tenemos que primero es que tenga la corriente completa yo una vez que revisamos que la corriente esté completa vamos a vamos a hacer el siguiente paso el siguiente paso sería revisar aquí que esto se trabaje pero como nosotros estamos viendo que ella trabaja bien le damos vuelta prende la vuelta de este botón nunca se le da vuelta para atrás cuando tú le das vuelta para atrás puedes quebrarlo interiormente o quebrar la perilla siempre hacia la derecha y usarlo aquí donde están los números lo puedes poner en 10 20 para que terminen 80 o en 40 para que termine aquí cuando tú quieras de acuerdo a la ropa que vas a poner bueno entonces el siguiente paso es empezar a entrar al sistema de la secadora para entrar al sistema de secadora vamos a remover este tornillo de aquí con una punta de un cuarto como esta que tenemos aquí vamos a dejar una punta de un cuarto y una punta estrella entonces vamos a remover este tornillo de aquí aquí que va a ser uno de estos y otro de acá de la esquina también que va a ser dos como estos que tenemos aquí como ustedes pueden ver estos dos y una vez que hayan removido esos dos tornillos vamos a hacer esto el paso siguiente para entrar al sistema echarlo para atrás un golpecito y luego levantarlo hacia adelante y sacarlo y echarlo para adelante un poquito y vamos a cambiar la punta de un cuarto por una punta estrella con el taladro o con un desarmador y vamos a remover un tornillo de aquí que va a ser un tornillo estrella como este de este hoyito que está cerquita el tornillo que está cerquita de este hoyito cuadrado lo mismo acá el tornillo que está cerquita de este hoyito cuadrado lo removemos con una punta estrella van a ser dos como estos ya una vez que lo haya removido vamos a colocar este para atrás ya que no queremos que se lo desconecte o que hay alguna falla ahí entonces lo vamos a colocar como se coloca se inclina y se pone que estos clics entre uno en cada hoyito de los cuatro que están adelante lo ponemos ahí y la dejes caer hacia abajo y lo empujamos hacia adelante ahí que quede bien cerradito aquí todo y recomendamos que para que no se te vaya a caer en el movimiento que vas a hacer coloques un tornillo de estos que le quitamos de aquí para atrás solamente para sostenerla no lo apriete solo que entre un poquito para sostenerla luego una vez que hayamos hecho ese paso de allá el siguiente paso va a ser abrir la puerta abrir la puerta remover este tornillo de aquí remover este que va a ser un tornillo Phillips como este también y remover el otro de acá que van a ser dos tornillos Phillips como estos los vamos a poner en un lugar aparte cada tornillo lo vamos a tener que poner en su lugar y la otra cosa que vamos a hacer una vez que removiste los dos tornillos cerramos la puerta para que no esté duro y levantamos esto hacia arriba yo una vez que lo levantas hacia arriba lo voy a echar un poquito para atrás y vamos a echar para adelante la secadora y tenemos un tornillo aquí este tornillo negrito que va aquí lo mismo que otro que tenemos aquí van a ser dos tornillos negritos que están aquí estos dos van aquí en esta varejita y el otro acá ya una vez que como he visto estos dos tornillos negritos ya estamos libres para entrar al sistema de la secadora entonces jalamos la parte frontal hacia arriba así con cuidado porque aquí tenemos el switch de la puerta y la luz recuerda que está desconectada debe desconectar la máquina antes de empezar a trabajar entonces en este caso la sacamos vamos a arrimarla para atrás un poquito y una vez que la arrimamos lo levantamos hacia arriba un poquito ya que tiene tres ojitos aquí abajo y tres orejitas como tú puedes ver y estas orejas van puestas ahí con el armejo lo ponemos ahí en las puertas van puestas ahí para sacarlo solo se levanta para arriba y para ponerla se apunta a la orejita entonces la sacamos y no lo jalamos ni desconectamos nada de ahí sino que lo que vamos a hacer es abrir la puerta completa así y ponerla aquí que alguien te la tenga que alguien te la sostenga o tú la arrimas ahí para que no se vaya a caer entonces una vez que estamos ahí debes tener cuidado porque hay muchas partes cortantes donde te puedes cortar así que recomiendo que usen guantes más que sea uno o dos para evitar un accidente por aquí tenemos guantes es muy importante porque aquí tenemos muchas partes cortantes yo no los tenía puestos pero yo les recomiendo que usen guantes bueno ya una vez que estemos en el sistema aquí vamos a jalarla un poquito para afuera con mucho cuidado de no reventar estos cables no jugar con ellos entonces ya una vez que la tenemos ahí vamos a remover este de alguna manera hacia atrás hacia atrás un poquito y este está agarrado con la banda como tú puedes ver aquí todavía tiene la banda puesta para remover tenemos que remover este tambor lo que vamos a hacer primero es remover la banda ok ya no tienes que tener miedo porque la secadora está desconectada vas a meter las manos y vas a buscar el tensor y el motor que están aquí en esta dirección en la parte de atrás por allá allá está la banda y está el tensor tenemos que meter la mano no lo vas a poder ver yo te voy a explicar después cómo va entonces le hacemos la mano jalo el tensor para remover la banda de la polea del motor una vez que lo remuevo ya puedo sacar las manos con mucho cuidado recuerda que no tienes que tener miedo porque ya no tiene corriente está desconectada entonces ya tenemos la banda soja entonces con la misma banda y con mucho cuidado vamos a agarrar el tambor y lo vamos a jalar hacia enfrente tenemos cuidado ya que este sistema de secadora va puesta va metida este cuadrito que hay ahí va a ir metida en esta parte de acá y esa es la manera que va a ir entonces ahora tenemos aquí estamos en el sistema vemos que todo está bien aparentemente pero por aquí tenemos la falla como ustedes pueden ver ya ya descubrí la falla pero sin embargo les voy a enseñar cómo revisarla aquí tenemos la falla está reventada esta patita se quemó se recalentó y ya no quiere trabajar como ustedes pueden ver aquí hizo falso contacto quemó el alambre está débil y se quemó y se quemó con toda la patita y ahí va la patita y se ha quemado y no está trabajando bien entonces pero si ustedes nosotros ya encontramos el problema pero les vamos a enseñar a ustedes cómo revisarla con un medidor como este hay que revisar la resistencia y estos termostatos que tenemos aquí este termostato que tenemos aquí los dos lo que vamos a hacer es poner para revisar las partes del sistema de calentamiento es ponerla donde está la campanita aquí la primera cosa que tienes que hacer es revisar las conexiones que no tengan un alambre cefado aquí había una patita donde esto iba conectado se quemó y se desintegró por alguna razón entonces ponemos el medidor donde está la campanita y una argollita y con la misma patica vamos a chocarlas unas con otras para confirmar de que esté en la posición correcta si hace el B quiere decir que la tenemos en la posición correcta entonces vamos a revisar estas tenemos un alambre de azul y un café acá vamos a revisarla poniendo esta patita en una y en la café tiene que hacer un B estas dos juntas y esta con esta que tenemos acá que está quebrada también tiene que hacer un B como ustedes pueden ver está haciendo el B lo único que la resistencia está buena la que se quemó fue la conexión en este caso entonces esta es la resistencia dos patitas acá y esta tiene que hacer un B una con la otra acá tenemos el termostato vamos a ponerlo aquí este tiene que ser el B también está bueno estas dos con la parte de atrás tiene que hacer un B vamos a ver ahí está estas dos de en medio no hacen B está bien entonces dejó la de atrás con la de enfrente ahí está y estas dos también tienen que hacer un B de esta parte de acá ahí está estas patitas esto es para en algunos casos que no prenda no es para que no caliente si no te prende la secadora es este que está dañado debe reemplazarlo bueno entonces en nuestro caso no tenemos un problema con la resistencia el problema que tenemos es con esta patica que se rompió vamos a tratar de arreglarla esta ya ha sido reparada como ustedes pueden ver alguien la reparó pero hizo falso contacto y se quemó la patica de acá esta de aquí como ustedes pueden ver si se puede ver esta patica que tenemos aquí este alambre iba conectado ahí como ustedes pueden ver esta iba conectada en esta parte de aquí y se quemó por haber hecho un falso contacto vamos a ver que podemos hacer en estos casos no hay nada que podamos hacer si no la podemos reparar hay que comprar esta parte completa pero vamos a hacer el último intento de repararla y si no vamos a tener que reemplazarla ya sea toda esta parte metal completa o solamente la parte interior de aquí reemplazarla pero antes de eso vamos a usar una una opción que nosotros tenemos que vamos a atornillar esta patica con un tornillito y a ver si nos trabaja y vamos a ver que pasa si se vuelve a dañar vamos a reemplazar la parte completa y reemplazar estas conexiones pero sin nada más que decir ese es el problema que puede pasar en tu secadora que se dañe la resistencia esta este termostato que tenemos acá o este o este o que haga una falla que se reviente un alambre como en el caso de nosotros si se revienta un alambre puede ser el problema así que sin nada más que decir vamos entonces a hacer el trabajo y les vamos a enseñar como armarla esos serían los problemas comunes ya si en un caso que todo esté bien aquí en el sistema de calentamiento entonces podríamos descartar poner la idea que es el timer de aquí arriba este si todo está bien en el sistema de calentamiento en la parte de abajo entonces va a ser el timer el del problema que es este de aquí debe reemplazarlo todo no esta parte de aquí la parte interior pero ahora vamos a armar este y yo te voy a explicar un poquito más vamos a a poner esto junto a ver si podemos hacerlo y si no pues vamos a reemplazar la parte como te explique déjame agarrar un tornillo de ahí vamos a ver vamos a ver si encontramos algún tornillo que nos pueda ayudar a hacer este trabajo a ver a ver a ver a ver aquí le damos unos cuantos solo vamos a saber a ver a ver si nos permite el material ese así como he visto ahí si te haga algún daño entonces lo que vamos a hacer es agudar esta patita de acá es un poquito arriesgoso pero es todo lo que podemos hacer vamos a ver aquí en esta también tenemos que hacer un hoyito pero antes de ya lo hicimos, ustedes pueden ver, vamos a tratar de meterlo ahí a ver si nos queda bien vamos a ver si esto se puede restaurar vamos a poner ahí y ahora vamos a poner un poco de fade aquí también vemos que se recalentó pero se recalentó pero está todavía haciendo contacto solamente se descalentó y se le quemó la parte del cover del alambre vamos a poner un poco de fade vamos a ver ahí está así que vamos entonces a hacer el paso que tenemos planeado hacer vamos a ver si ponemos este o el otro cualquiera de los dos está bien creo que vamos a poner el otro ya que este es un tornillo especial lo único que vamos a hacer es cortarle la puntita para que no corramos el riesgo de que se vaya a tocar metal ahí al otro lado esto va a quedar bien hay que tener fe entonces lo ponemos ahí parece que no va a quedar este tornillo tengo que usar el mismo el mismo tornillo ya que este es un poquito más grueso entonces vamos a cortar también la partita vamos a usar este que es más grueso ahí está el otro nos quedó flojo porque ya habíamos hecho el hoyo ya lo ponemos ahí ahí quedó apretado no debemos apretar mucho porque es un material bien sensible pero ahí está ahí debe trabajar con seguridad así que ahí lo tenemos ahora vamos a hacer solamente algo aquí para asegurar esto vamos a amarrar esta parte vamos a amarrar este alambre porque no vaya a pegar en algún lugar allá vamos a amarrarlo aquí porque no vaya a pegar en el tambor o algo allá solo por seguridad está bien vamos a amarrar esta parte para abajo para que ahí está ahí está vamos a cortar este en este caso nosotros tendríamos este problema pero en el caso de ustedes como puede ser que se daña la resistencia o el termostato como les expliqueo el termostato este o este o la resistencia completa recuerden que tienen que chequear la continuidad entre el azul, el café y este de acá morado los tres tienen que darle continuidad tienen que hacer el D con este medidor entonces como ya lo tenemos nosotros preparado este problema entonces nosotros creemos que ese era con seguridad con seguridad 100% seguro de que el problema de nosotros era este entonces ahora vamos a proceder a armarla les voy a explicar un poco como es que la banda va a ir aquí no vamos a poder verla entonces aquí tenemos la banda va a ir así en esta parte aquí va el tambor entonces esta banda va a entrar por detrás así yo voy a jalar el tambor para acá y voy a meter la banda así como usted no va a poder ver así y va a trabajar así y esto va a quedar tensado y aquí va a ir el motor el tambor este tambor este tensor va a quedar así entonces eso es lo que permite que da vuelta así y aquí adentro va a ir el tambor yo espero que fíjense bien porque no lo va a poder ver cuando yo lo haga pero bueno ahora vamos a ponerlo este tipo de secadora lo único que necesita aquí es un poquito de grasa las hermanas ustedes deben buscar un poquito de grasa o aceite pero si tienen grasa es mejor un poquito de grasa o aceite o cualquier aceite y le ponen en esta partecita de aquí esa es la única parte donde necesita grasa y ahí no necesita grasa en ningún otro lado y vení aquí también un poquito porque son las partes donde da lisa en este de aquí en este de aquí y ya en estos cuatro de aquí una vez que le pusieron grasa ya está listo para armarla bueno entonces ahora ya nosotros revisamos otra de las partes que les podría afectar que no les expliqué que no calienta es este que tenemos aquí debe hacer continuidad con los dos de abajo los dos de aquí si este se arruina tampoco va a calentar entonces lo ponemos en el lugar de de chequear continuidad donde está la campanita y la gargoyita tiene que ser el B este de aquí con este de acá debe tener continuidad estos dos de en medio no estos están abiertos solamente estos dos si se arruina van a chequear esto así entonces la secadora no va a calentar ahí está eso era lo último entonces ya el siguiente paso como les expliqué si ustedes revisan todo y el sistema está bien el sistema de calentamiento todas las partes están bien entonces deben irse con el timer interiormente o algunas veces lo más tráfico es el motor que se fue a veces el motor falla y de alguna manera no manda la corriente para que la secadora tenga los 240 voltios y entonces ya se arruina la falla en este caso nosotros el problema que teníamos es que la patica esa se había reventado esperemos que ahí quede vamos a a poner la banda en el tambor la posición que va recuerden que esta patica esto de aquí va a ir metido en aquella parte de allá en medio donde está este hoyito ahí eso es todo lo que tenemos que apuntar ok tenemos que atinarle ahí así que a ustedes esto les va a servir de práctica para que puedan atinar la metemos así que entre y no tengo nada más como hacerlo solamente tengo que hacerlo calculadamente ahí con mucho cuidado tratar de ponerlo al centro no hay una forma de ver solamente calculado ahí está ahí entró cuando entra luego se sentieron de usar ya alguien dada entra ahí una vez que entre ponemos la banda en el lugar y aquí viene lo bueno le vamos a instalar el tensor ustedes no van a poder ver ya les expliqué antes pero vamos a tratar de enseñarle entonces pongo la banda encima del tensor al ver el tensor y engancho la poleada del motor y ahí quedó ya una vez que la tenga ahí como ustedes pueden ver entonces voy a girar el tambor un poquito sin que se me safe de acá de la parte de adentro ya la tengo en posición ahí ahora el siguiente paso recuerden estas tres patitas aquí van a entrar en los tres oídos que están acá entonces sería ese el siguiente paso agarra la puerta traerla con cuidado meterla aquí ahí está entonces vamos a meter esta parte esta parte plástica dentro de esta parte metálica ese es el primer paso que hay que hacer ponemos la puerta la ponemos de los tres oídos de abajo de los tres ganchitos y luego la centramos aquí que entre y también junto con eso tenemos que calcular como ustedes pueden ver aquí tenemos este hoyo tenemos esta uñita aquí tenemos un hoyo y aquí tenemos la uñita entonces esta uñita tiene que estar en este hoyo y esta uñita tiene que estar en este otro hoyo aquí está doblada vamos a enderezarla y la vamos a poner en la posición vamos a levantar esto un poquito para que también entre al mismo tiempo tiene que entrar porque si no ahí está ahí está entró ahora una vez que las entras que entró un poquito tú sientes y ella sola se va a colocar en su lugar miren aquí ahí está ahora me toca acá del otro lado igual centrar esto en su lugar ahí está le pegamos un golpecito tiene que entrar suave no tiene que ser golpeada yo la golpeé un poquito para que entrara le pongo el torneo a un lado donde entró bien y me aseguro de acá ahora de que calce bien ahí está tiene que quedar bien cerradita ahí está ya entró bueno ya una vez que entró ahí ya la tenemos en la posición ahora lo que vamos a hacer es colocarla armarla recuerden los pasos como íbamos paso a paso ya la tenemos armada yo me quité los guantes pero sí porque me hace el futuro pero hay que tener los guantes por seguro entonces aquí entonces viene lo bueno aquí solo tenemos esta orejita esta orejita que va a entrar aquí la colocamos ahí ahí está nos aseguramos de que esté en la posición y podemos poner esto de aquí esto de aquí primero lo podemos poner primero o después lo podemos poner ahorita sentamos aquí ahí está ahí agarró y aquí podemos ver si está entrando un eludito ponemos esto ponemos esto ahí apretamos no con un taladro o con un desarmador si tienes un taladro no aprietes tan duro porque puedes parrer la roca entonces ya no la van a poder armar debes calcular la potencia con tu dedo como aquí pusimos el tornillo tenemos que quitarlo el tornillo lo pusimos solo para que no se me fuera a quebrar que no se me fuera a caer este tablero entonces así como les expliqué si hay algo si ustedes no tienen ningún problema en el sistema de calentamiento este sería el problema el timer ya en ese caso si no calentara el sistema de calentamiento está bien todo está bien allá adentro las piezas que revisamos y ahora que es la corriente está bien completa 240 voltios entonces tenemos que reemplazar el timer eso sería el problema ok pero en este caso nosotros ya solucionamos el problema no les estoy explicando en algún caso que ustedes tengan el mismo problema que no caliente si en un caso no prendiera podría ser el timer pero eso sería la última parte siempre podría ser el switch de la puerta que ahorita les voy a enseñar cómo revisarlo la luz tiene que prender y podría ser el cosito café que les enseñé con los dos cables café que estaba acá chiquitico en la esquina y o la corriente que también está tenemos en otros videos por eso es otro problema en este solo le estamos enseñando el problema de que no caliente pero sin embargo les grabamos el tip estos son los dos cables café que hacen que ella prenda junto con este también debemos revisar este que tenga la tenga continuidad cuando tú le puchas aquí debe tener continuidad cuando lo sueltas ahorita no tiene que tener pero cuando puchas el botón debe de hacer un beat con el medidor de corriente eso sería si no prendiera este busquen sigan los cables estos el otro que está adentro el switch de la puerta y si eso está bien también el switch de la puerta pueden chequearlo con continuidad si ese está bien entonces el timer y sin duda que tienen que revisar la corriente porque si la corriente no está bien no va a prender pero en este caso otro problema que teníamos era un problema de calentamiento que ya lo solucionamos vamos a armarla completamente los tornillos estos se acuerdan que los quitamos de aquí no apretamos mucho porque podemos barrer si barriamos la rosca entonces abrenamos el tropez ahí está esto lo manobreamos con cuidado para asegurarnos que no se safe ningún cable porque si se safe un cable puede ser crucial y ya no te va a servir a la secadora y después no vas a decir ¿por qué no prende? entonces esto se trata con mucho cuidado como ustedes vieron entonces ya ahorita se pone de la misma manera que les enseñé se meten los los clips en esos bolitos primero y luego se deja caer hacia atrás como ustedes pueden ver aquí está abierta se deja caer hacia atrás y se empuja hacia adelante ahí está entonces ya una vez con la punta de un cuarto con imán ponemos los horneos uno aquí siempre calculando y midiendo la velocidad y la fuerza del taladro con tu mano y el otro que va aquí bueno ahí está y una vez que la tenemos ahí todo en su lugar a ver ¿por qué no está apretando bien? bueno ahí está este es el horneos que viene apretado ahora vamos a conectar vamos a hacer la prueba vamos a conectarle la corriente y también vamos a conectarle la palpa conectamos aquí y le vamos a agregar el número de partes de la resistencia si fuera la resistencia ¿ok? ahorita en unos minutos vamos a colocar la palpa en su lugar ya que la palpa está cortica y va a costar un poquito metemos aquí este entró vamos a prenderla y la vamos a mirar ¿el teléfono? ¿internet? ¿o si era? ok bueno entonces si en un caso ustedes necesitan la parte de resistencia deben hacerlo con el número de modelo aquí está el número de modelo como ustedes pueden ver el número de modelo es GTD4 2EASJ número 2 WW pongan en ese número y le ponen ahí la resistencia de mi secadora y con eso le va a dar la información la ponen en Google la googlean o ya sea que sea el switch de la puerta si ustedes quieren el switch de la puerta también les va a dar información si ustedes ponen el switch de la puerta y de las maneras si ustedes tienen una pregunta me pueden llamar al número de teléfono al 678 387 0359 que con mucho gusto les conseguimos las partes o les damos el número de partes para que ustedes puedan arreglar su secadora General Electrica como este estilo que tenemos aquí así que denle like a nuestro video suscríbanse a nuestro canal para que vean más videos como este ahí está un saludo un saludo un saludo un saludo